Ya sabemos que diferentes objetos pueden realizar acciones simultáneamente o a la vez, decimos también concurrentemente. Cada objeto puede tener uno o más programas o scripts y estos se están ejecutando a la vez que los scripts de otros objetos que pueda tener nuestro proyecto. Por lo tanto, puede haber ocasiones en las que nos interese que las acciones de diferentes objetos se coordinen, se sincronicen. Por ejemplo, nos podría interesar que este objeto chica y este objeto chico mantengan una especie de diálogo. Vamos a ver cómo, utilizando las instrucciones de CIRS, podemos hacer que salgan bocadillos tipo cómic en los que cada uno de los objetos va diciendo algo y el otro le responde. Aprenderemos en este vídeo que hay un mecanismo muy potente en Scratch, que es el envío y recepción de mensajes, que permite realizar esta coordinación entre objetos de manera sencilla. Sin embargo, antes de ver este mecanismo, vamos a ver cómo lo haríamos utilizando otro tipo de instrucciones que son menos apropiadas. De esta forma, veremos la motivación del envío de mensajes o el intercambio de mensajes entre objetos en Scratch. Vamos a ver en primer lugar cómo se comporta este programa. Vamos a ejecutarlo. El chico dice hola. Ahora la chica dice hola. Entonces el chico le contesta con este mensaje y ella contesta con este otro. Finalmente, el chico dice el último mensaje. Vamos a ejecutarlo otra vez. Vemos cómo, aparte de decir algunas cosas con los bocadillos, también hemos cambiado en algún momento el disfraz de los objetos. Vamos a ver ahora el código. Nos fijamos en el código de la chica y vemos que tras presionar la bandera verde, la chica cambia inicialmente a un primer disfraz. Con esta instrucción, cambiar a disfraz y nombrando explícitamente a qué disfraz, podemos hacer que se seleccione de manera determinista el disfraz que queremos que se muestre. Podemos ver los disfraces de la chica y comprobamos que tiene varios disfraces, cada uno de ellos con un nombre. Girl 1A, Girl 1B, C y D. Con la instrucción cambiar disfraz podemos elegir cuál sale. Luego tenemos esta otra instrucción. Nos fijamos en el color, en la paleta de control. Con la instrucción esperar un número de segundos, hacemos que el programa se pare durante, en este caso, dos segundos. Con esto estamos dando pie a que durante este tiempo el otro objeto pueda estar haciendo alguna acción, como por ejemplo decir algo. Vamos a ver el código, que es lo que hace en los primeros dos segundos este objeto. Por ejemplo, vemos que después de cambiar también a uno de sus disfraces, dice hola durante dos segundos. Esta instrucción, hola, después de cambiar a este disfraz, es la que ejecuta el chico nada más empezar. Volvemos al código de la chica y vemos que después de esperar dos segundos, dice su correspondiente hola contestándole al chico, al mensaje que el chico ha pronunciado durante estos dos segundos y ella también tarda dos segundos. Vamos a ejecutar el código. El chico primero durante dos segundos dice hola, ella está esperando y ahora ella durante dos segundos dice hola. Paramos. Este es el hola que dice la chica después de haber escuchado el hola del chico. Después la chica espera dos segundos y durante estos dos segundos el chico está diciendo este otro mensaje. Vamos a comprobarlo. Entonces hemos visto que este dice hola, luego ella dice hola y el chico después dice este mensaje también durante dos segundos. Durante los cuales la chica está esperando aquí. Vamos a comprobarlo. Hola, hola, el mensaje del chico. Y cuando acaban estos dos segundos la chica dice su último mensaje. La chica después de estos últimos dos segundos cambia el disfraz y dice su último mensaje. Durante estos dos segundos mantiene este disfraz y pasados estos dos segundos cambia otra vez de disfraz. Durante estos dos segundos en que la chica está diciendo este mensaje, el chico está esperando aquí. Finalmente cuando la chica ha terminado de hablar, el chico cambia su disfraz y finalmente dice genial. Y así concluye el programa. Vamos a repasar la ejecución. Sería conveniente que cargues este proyecto, lo tienes enlazado en la documentación de este bloque y compruebes cómo efectivamente se va intercalando la ejecución de este programa con la ejecución del programa de la chica. Y cómo estas esperas dan lugar a que el otro objeto pueda hablar o pueda ejecutar su instrucción de cierre. Realizar así este programa con estas esperas no es una buena idea. Si cambiamos de opinión y ahora queremos que el diálogo de uno de los dos dure un tiempo más grande, tendríamos que cambiar no solamente su código, sino también el código del otro objeto para que sigan sincronizados y el diálogo tenga sentido. Por ejemplo, si queremos que la chica aquí esté durante tres segundos diciendo algo, vemos que simplemente por cambiar este valor el programa va a dejar de funcionar. Vamos a ejecutarlo. Veis, ahora ha salido antes de tiempo el mensaje. Genial porque la chica ha tardado tres segundos en decir su primer mensaje, el mensaje hola.